Te despertaste una mañana convertida en mariposa Y antes de elevarte en vuelo, te posaste junto a mi boca Para decirme que me querías, aunque tenías que marchar Yo te miraba sin poderte encontrar Entonces quise detenerte, apretarte junto a mi Convencerte que era muy temprano para marcharte de allí Más mis deseos perdieron sentido Y mis palabras el sonido Y con un beso azul te echaste a volar Y te vas en la distancia y vuelves a venir Cuando el viento te trae junto a mi Dejo todo abierto en casa para ti de par en par Porque sé que a las mariposas no se las debe tocar Eres la luz que me alumbraba Eres la savia de mis hojas Eres mi sur y eres mi norte Eres la risa de mi boca Eres materia hecha de sueños Eres esencia de mis sentidos Y eres el mar con su tesoro escondido Y te vas en la distancia Y te vas en la distancia Y vuelves a venir Cuando el viento te trae junto a mi Dejo todo abierto en casa para ti de par en par Porque sé que a las mariposas no se las debe tocar Y te vas en la distancia 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 Por eso te dejo marchar Te quiero ir, por eso te dejo volar Te quiero ir, por eso te dejo marchar Te quiero ir, por eso te dejo volar Gracias por ver el video.